Yo misma fui mi ruta. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego escondido por mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes y mis pies, planos sobre la tierra promisora, no resistían caminar hacia atrás, seguían adelante, adelante, hurlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. Más y más de los lejanos horizontes aprendidos. Más y más de los sin orillas de todos los hombres y de todas las épocas. Y fui toda en mí, como fue en mí la vida. Yo quise ser como los hombres quisieron que yo fuese, un intento de vida, un juego al escondite con mi ser. Pero yo estaba hecha de presentes, cuando ya los heraldos me anunciaban en el regio desfile de los troncos viejos. Se me torció el deseo de seguir a los hombres y el homenaje se quedó esperándome. ¡Gracias! 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 ¡Bravo!